y también Bueno, jacatoneros, ya estamos aquí reunidos con todos nuestros participantes y nos vamos a acercar a cada grupo para ver cuáles son sus fortalezas y el nombre que le han asignado a cada grupo. Vengan por aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a interrumpir su creatividad por un momento. Al fin, ¿cuál fue el nombre que le dieron a este grupo? Apolos. ¿Por qué el nombre? El dios del sol griego. No solamente, aparte de ser el dios del sol, él también era fin a la música, era un ser benévolo. Los Sayatones. ¿Por qué? Oh, buen equipo. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Porque somos los Sayayines de la jacaton. A la una, a las dos y a las tres. A todos. Empanadas digitales. Los Sayatones. ¡Fegato! No, pero mucho más duro. Uno, dos, tres. ¡Fegato! Bueno, todos sabemos que cada foto tiene una historia, así como cada persona tiene algo que contar. Así que acompáñenme por aquí para saber cuál es la historia detrás de esas fotografías. Si me pueden explicar, cada uno la fotico. ¿De quién es? ¿Qué representa? Esta es mi foto y representa mi gorrita. Siempre ando con gorra, entonces esa es mi foto. Perfecto. ¿Quién más me quiere ayudar? El carnet estudiantil mío de hace cuatro años, cuando estudié en el Sena. No tengo foto, pero me tocó sacar el carnet. Perfecto. ¿Una niña que me quiera ayudar? ¿Tú? Que es, yo creo que es una de las primeras fotos que tengo, que tenía como dos años y nada, es muy bonita. Listo. ¿Quién más? ¿Tú? Esta es mi foto y estoy con mis hermanos, mi hermana y mi primo hermano. Y pues nada, ellos son siempre lo mejor para mí. Sí, perfecto. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú me querías mostrar? Y aquí yo me caí, me acuerdo tanto de esta foto porque acá me reenté la frente en ese día. Y yo le muestro. Listo chicos, muchas gracias. Hola, muy buenos días, jacatoneros. Hasta el momento han pasado alrededor de 21 horas desde que el reto fue revelado. En estos momentos, nuestros equipos participantes se encuentran desarrollando una plataforma web que va a beneficiar a todos los estudiantes de nuestro país. Si quieren saber más, acompáñenme a ver qué pasó en esta jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!